Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca recuperar un clásico, casi tan clásico como estas intros que hago yo normalmente para estos vídeos, os hago pensar que estoy hablando del tema del vídeo y de repente os recuerdo que en Instant Gaming tiene los mejores precios para cualquier juego que quieras de PC y consola, incluyendo reservas de juegos futuros de los juegos más esperados del año como pueden ser Cities Skylines 2, por ejemplo, o Starfield, ¿por qué no? Link en la descripción, los mejores precios, mejor servicio en Instant Gaming. Toca fin de semana de F1 en Silverstone, un circuito que parece que no quiere irse nunca de la Fórmula 1 y es que en 2010 estuvo a punto de hacerlo, menos mal que no ocurrió porque resulta que a partir de 2010 supuestamente el circuito que iba a albergar el Gran Premio de Gran Bretaña iba a ser Donnington, imaginaos Donnington en la F1 actual. Pero tuvieron unos cuantos problemas económicos y al final Silverstone renovó, renovó con regalo, porque tocó durante ese año remodelación fuerte del circuito. Hoy me apetece recordar lo que fue Silverstone hasta el año 2009 y gracias a que iRacing escaneó este circuito poco antes de su remodelación, tenemos una versión exacta 3D archivada para siempre o al menos hasta que iRacing siga existiendo, que espero que sea, durante mucho tiempo. Una cosa que me suele pasar bastante al comparar el viejo y el nuevo Silverstone es que me da la sensación de que la mitad del circuito es nueva, cuando realmente si lo miras en el mapa no es tanta la diferencia, al menos no a nivel de porcentaje. Un gran cambio, eso sí, fue la nueva recta de meta que se usa en Fórmula 1, nueva recta que en la primera edición de F1 de este circuito remodelado en 2010, aún no estaba terminada a nivel de infraestructura y se tuvo que usar aún la zona antigua de boxes. Antigua pero que aún a día de hoy sigue siendo funcional y muchas categorías la siguen usando, respetando la misma zona de salida que antes. Irónicamente, por cierto, ninguna de las dos rectas de meta son las rectas más largas del circuito, ni en la versión actual ni en la antigua. Vamos a dar una vuelta al circuito de Silverstone año 2008, que es el año del escaneado de iRacing. Extraordinariamente apropiado, por cierto, que iRacing cuente con este Williams Toyota FW31 coche del año 2009, el último año en el que existió esta versión del circuito de Silverstone. Bueno, estamos en la recta de meta, arrancamos la meta vieja que también se sigue usando ahora, repito. Aquí estamos tranquilamente y nos vamos a la primera curva, a COPS, curva rápida de derechas. No está más o menos igual que antes, de hecho aquí ya había escapatoria asfaltada, aunque había un trozo de hierba. Y ahora vamos, Magos Beckets, todo esto es exactamente igual y por exactamente me refiero a lo que es la trazada, las curvas. Lanzamos las curvas rápidas, estas, vamos tranquilamente, que no es una vuelta para hacer un récord del mundo. Y salimos a la recta del hangar. La recta del loco ese 2004 fue, creo, ¿no? El tipo ese que se metió por aquí a hacer el tonto lava. Que no le atropellaron de milagro. Vamos a esta zona, recta larga, misma frenada, aunque sin referencias, no había carteles a la izquierda aquí en esta versión. Qué bien, fantástico. Y ahora ya es donde las cosas van a cambiar. Esto sería la última chicane de la versión actual de Fórmula 1. Que está todo vacío porque no había edificio de meta, pero es la misma chicane. El tema es que a partir de ahora es donde esto cambia. Esto es de derechas, pero es bastante más abierta. Y aquí estaría la meta actual, la nueva. El primer sector nuevo sería aquí a la derecha, pero aquí vamos a la derecha para hacer esta curva, esta chicane de izquierdas y derecha. Ahí está, tranquilamente. Ahora a la derecha. Esta zona es completamente nueva, o mejor dicho vieja. Pasamos por debajo del túnel, curva rápida de derechas y llegamos al último sector. Curva ciega de izquierdas, tranquilamente. Vamos por aquí, ponemos el coche a la derecha y ahora... Curva muy cerrada de izquierdas. Y a partir de ahora ya estamos donde estaría también el circuito actual. Hacemos lo que sería la última curva de antes. Y nos metemos en meta. Esto sería una vuelta normal y corriente al circuito de Silverstone hasta el año 2009, versión Grand Prix, la versión más conocida por todos. Bien, en el 70% del circuito no hay diferencias drásticas. Hay curvas que pueden haber recibido pequeños cambios, además de la obviedad de escapatorias, pianos y demás historias. Pero no deja de ser realmente el mismo circuito en todas esas partes. Las diferencias de verdad llegan cuando encaras esta chicane, la que actualmente sería la parte final del circuito de Fórmula 1. Esta curva a la derecha es más larga y más abierta. Y una vez encaras la actual recta nueva de meta, es donde la pista cambia totalmente. En vez de girar a la derecha para hacer el primer sector nuevo, te espera una chicane de baja velocidad izquierda-derecha. Posteriormente, pasas por debajo de este puente, curva rapidísima de derechas, y se entraba al último sector con una curva de izquierdas bastante ciega. Tras esta pequeña recta que solo da para poner el coche bien recto a la derecha de la pista, venía una curva muy pronunciada de izquierda y ahora sí, el circuito actual enlaza con esta variante usada hasta el año 2009. Tras esta larga horquilla de derechas, se entra a la otra recta de meta y empieza la parte del circuito que es casi idéntica a la actual. Una pequeña cosilla que puede engañar a simple vista es la del antiguo sector final o lo que ahora sería la última parte del primer sector de Fórmula 1. Esta curva de izquierdas no es la misma. Sin una comparativa directa puede dar la sensación de que aquí ya estás en Wellington Strait, la recta larga del primer sector actual. Sin embargo, son dos caminos completamente distintos. Esta curva de izquierdas, llamada Brooklands, es bastante más abierta que antes. Y es que mientras ahora se entra por aquí, hasta 2009 era realmente por esta zona. Eso sí, la misma recta y por tanto la misma curva de izquierdas que se usa ahora también existía anteriormente en la versión nacional, una variante mucho más corta pensada para coches menos potentes. Como curiosidad, iRacing también incluye la variante Historic del Silverstone anterior. Esta variante elimina dos chicans para recuperar parte de la loca velocidad que alcanzaban los coches en el circuito de hace décadas. Desconozco, eso sí, si alguna vez se usó para algún tipo de carrera, pero realmente, como veis, podía saltarte esta chicans y corrimos aquí alguna vez con algunos coches muy interesantes. Era tremendamente divertida, la verdad. Y ahora la pregunta. La pregunta típica cuando estás corriendo el Silverstone. Oye, ¿cuál te gusta más? ¿La versión actual, 2010 en adelante, o la anterior, 2009 para atrás? A mí, sinceramente, me gustan las dos por igual. Me gusta mucho más a nivel estético, cómo está el circuito actualmente. Creo que lo han modernizado muy bien, a diferencia de lo que ha pasado en otras muchas pistas. Creo que la modernización de Silverstone es de 10, es espectacular. Pero a nivel de lo que es trazada, curvas, sectores, me gustan las dos versiones. Me gusta mucho el primer sector actual, el nuevo, y me gusta mucho lo que ya no está. Las dos partes me encantan. Así que si en 2028 dicen, vamos a volver a usar la parte vieja, la vamos a remodelar, encantado. Y si no lo hacen, encantado también, porque me gustan las dos por igual. Así que eso, igual un día te digo una, y otro día te digo otra. ¿Y vosotros qué? ¿Qué me decís? ¿Cuál os gusta más? ¿El anterior o el de ahora? Dejádmelo en los comentarios. Igual no os gusta ninguno, no tengo ni idea. Silverstone normalmente es un circuito que gusta. No suele ser un circuito top para la gente, pero es raro encontrarse a gente a que no le guste Silverstone. Pero igual tú eres uno de ellos. ¿Os ha gustado? ¡Oh, me gusta! Dislike, nos vemos en la próxima. Y eso, responded, comentarios. Adiós, bye bye. ¡Gracias!